Para beneficiar a un mayor número de coagulencias en el pago de derechos de control vehicular, así como en otros estímulos fiscales, el gobierno del Estado amplió durante todo el mes de mayo el plazo para que los contribuyentes aprovechen los descuentos que en diferentes conceptos otorga la Secretaría de Finanzas. Gracias a la excelente respuesta por parte de los contribuyentes y a la confianza en el gobierno del Estado, es como se ha logrado una importante recaudación en el pago de estos derechos. Tenemos un cumplimiento muy importante. Recordemos que el año pasado el cumplimiento que se tuvo fue del 91.7%. La media nacional, les he comentado, que es del 56%. Entonces hay mucha diferencia y esto se debe a muchos factores. El único Estado a nivel nacional que otorga un seguro gratuito por el cumplimiento de sus obligaciones es el gobierno del Estado de Coahuila. Lo que sigue también vigente es el cambio de propietarios totalmente gratis, las licencias de manejo al 50% de descuento. Actas de nacimiento, de matrimonio, de función, a 20 pesos. Recordemos que todos estos son en las oficinas del registro civil o en las oficinas de recaudación que tenemos en todo el Estado, que son 19. Señaló que igual que el año pasado no tienen contemplado llevar a cabo operativos, pero sí la instalación de filtros para invitar a los automovilistas a regularizar su situación. En lo que respecta al cumplimiento del control vehicular, tenemos 430 mil contribuyentes que han cumplido, que representa el 53.2% de nuestro padrón. Tenemos 708 millones de pesos, lo que llevamos ingresado por concepto de control vehicular. El año pasado no hicimos ningún operativo y la respuesta fue muy favorable. A la gente lo que hicimos fue invitarla antes de sancionarla. Entonces, estamos siguiendo la misma estrategia, ya que nos funcionó lo del año pasado para aplicarlo para este año. Imágenes de Eduardo Medina para RCG Informa, Carlos Hernández.